La señora vicegobernadora en este caso hará entrega de un cheque por 609.029 pesos con 68 para el ente de sistema de gasificación regional sur-este ruta 8 que tiene como localidades beneficiadas a Canals, Benjamín Gull, Ledesma, Arias, Guatimocín y Cábanag con una cantidad de habitantes aproximadamente de 23.000 de nuestra región A los intendentes, el ente ruta 8 realmente tiene un sentido muy grande porque es para todas las localidades que hoy los intendentes obviamente se encuentran más que contentos estos son fondos para continuar con la obra, ya están los 4 millones que son otros fondos que vienen de la nación por consiguiente esta obra, ustedes están a punto de llegar al punto de finalizarla y también son los hermanos del ente ruta 8, digo yo, porque hasta el momento en el que comencé mis funciones como vicegobernadora de la provincia, tuve a mi cargo la presidencia del ente ruta 7 que necesitó precisamente de ese extradiámetro que en un momento puso la provincia y que ustedes solidariamente esperaron para que lo hiciéramos para que otra zona de Córdoba también tenga gas natural Los pueblos crecen y crecen precisamente desarrollando políticas que tengan que ver y en nuestra zona en especial, zona agrícola, donde el gas va a tener un peso fundamental Aquí hay muchos sueños, aquí va a haber muchos logros Córdoba quiere que esto sea el desarrollo que los va a acompañar a esta zona de nuestra provincia que se caracteriza por esa actividad agrícola y que necesita que cada vez más se transforme y se incorpore valor agregado Chicos, ustedes motívense para estudiar, para aprender, para decir queremos hacer muchísimas cosas y nosotros desde la humilde tarea que podemos hacer estaremos apoyando y estaremos poniendo granitos de arena Los intendentes están aquí y yo quiero contarles, ellos son hombres de carne y hueso el día de mañana ustedes también pueden serlo y saben lo que les pasa hoy tienen mucha ilusión porque saben que con estos fondos esta obra va a continuar y en muy poco tiempo ustedes van a tener gas natural a ustedes ellos los protegen así que me parece que el ente, sus intendentes se merecen un aplauso el aplauso que tiene que darle un pueblo a los que trabajan mucho por la ciudad